Hechos y no palabras, esto es piro, hermano. Acá no hay silencio, eh. No es posible la razón. No es posible la razón de belleza, sin dudar que pueda verme pasar. La intuición está, la intuición está quemándome. Y ahora estás quemándome. Y ahora estás quemándome. Y ahora estás quemándome. Quema, quemándome. Corre el agua, pero todo sigue igual. Preso cautivo, intentando escuchar. Y ahora que no estás, y ahora que no estás quemándome. ¡Gracias! 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 Y ahora estás quemándome. ¡Gracias! Y ahora estás quemándome. ¡Gracias! Y ahora estás quemándome. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora estás quemándome. Y ahora estás quemándome. Y ahora estás quemándome. ¡Gracias! Logo, gracias.